El pueblo indígena llanacona reconstruye cada día su memoria ancestral. AMSIG, Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, contribuye al proceso histórico del pueblo llanacona. Resguardo Indígena de San Sebastián Según Juan Freide, ya por los años de 1638, los caciques de San Sebastián vendieron a Sebastián Inca de Salazar algunas tierras que comprenden en forma vaga las tierras de Cachiona y el Cucho de Pancitará, para ser habitadas por los indios que deambulaban sin tierra. Igualmente se tiene conocimiento que en el año 1702, Carlos Inca de Salazar, hijo de don Sebastián Inca de Salazar y quien se declara cacique principal de los indios anacona, es quien a su vez logra obtener de la corona española algunas tierras para titular 1300 indios que trajeron del Valle de las Papas y que no cabiendo en Cachiona fueron situados en el Cucho de Pancitará.